Esta es la película que Apple acaba de estrenar este viernes 29 de septiembre en Apple TV y que sí o sí tienes que ver. Se llama Florence Sun y tuvo hace pocas semanas su premiere en el Toronto International Film Festival TIF 2023, tras ya haber estado en el Sundance Film Festival en Estados Unidos a principios de este año. La película es un musical romántico que trata a una madre soltera, Flora en Dublín, que tiene que criar a su hijo Max y tratar de evitar que sigan malos pasos. Ambos encuentran refugio en la música para salir adelante y unirse como familia. La canción principal de la película High Life sería nominada a los premios Oscar 2024. Por todas estas razones es que yo te recomiendo de todas maneras verla.